Muy buenas machanguitos, bienvenidos a un vídeo para el canal. Y bueno, en el día de hoy voy a volver a ponerme a farmear. Me hace falta mucho, pero mucho, el oro. Me gustaría ver si llego a los 7 millones. Y puede que lo que haga sea parar el taller para poder ponerme a hacer oro tranquilamente. Porque la verdad que el taller, a lo tonto, me come oro que ahora mismo necesito. Necesito cuanto antes el devastador, ¿vale? Estoy sufriendo ya demasiado con este barco. Podríamos alargarlo, ¿vale? Estuve ya probando de farmear un poquito en peñasco. Podría hacerlo, ¿eh? Pero el ritmo sería tan lento y demás que... Que bueno. Directamente. Me interesa cuanto antes... Joder, que no le pego. Me interesa cuanto antes llegar a ello. Al... A poder farmear los mapas de arriba para poder hacer llamantes. Es así de simple. Eh, mira. Un barco de los que dije la otra vez que se quedan ahí bugueados y no se mueven. Eso, mira. Así que ahora mismo es hacer oro, hacer oro y hacer oro. Voy a poder usar una cosa. Nada de nada. A ver. Y bueno, en cuestión de diamantes, pues también pegaremos ahora mismo un parón. Porque no... No habrá manera de hacer diamantes. Estamos aquí en virades. Nos van dando los barcos, pero no es lo mismo. O sea... Lo suyo sería hacer unos 3.000... 3.000 al día con el barquito este. Sería a lujo. Pero fijaos que aquí no vamos a hacer ni la mitad. Voy a pillar esta misión. Ganarse y el Kiki. Ah, mira. No es una mala misión, la verdad. Eh... Gana 10 competiciones. Choca sus 10. Participa. Esa me la voy a coger. La de participa. Como la de ganar va a ser prácticamente imposible ganar. Salvo que me encuentre otra patera como la mía. Esto está complicado, eh. Pero bueno, va cogiendo forma, va cogiendo forma. Un poquito más de objetos. De todas formas, mañana intentaré lo mismo, probar de destinar medio millón o así a la fragata. Por si sacase la fragata, pues... Ah, arena, mira. Voy a entrar por resetear la carta. La quiero resetear. Y ya está. Ya tengo para hacerme dos cartitas. Y yo creo que... Y yo creo que... Bueno, ya veremos. Ya veremos mañana. A ver. A ver cuánto oro puedo hacer ahora. Ay, Dios mío. Podría darle la salir y ya está. Pero bueno, así voy viendo también la gente que hay en el servidor. Qué tipo de barcos. Gracias. No ha entrado. Pero perfecto, lujo. Con eso he reseteado la cartita. De lujo. Y... Bueno. Ando también debatiéndome internamente de si juntarme a un clan. Pedir... Bueno, básicamente pedir en algún clan o no. Ando debatiéndolo. Porque la verdad que subir un clan tú solo es una putada. Y... Y me va a hacer falta gente. Para poder... O sea, me van a tener que ayudar. Para hacer cosillas en los eventos. Así que... Ahora hay que verlo. Ahora hay que verlo. A ver. O puedo mantenerme aquí ahora mismo en plan... Paso de todo el mundo y voy a mi ritmo. También es una opción. No interferir en el servidor mucho. No sé. Ya lo iremos viendo por ahora. Seguimos farmeando. A ver si consigo llegar a los... Bueno, voy a seguir con el taller. Así se lo aprovecho y subo cañones. No se notan mucho los pequeños guerreros, la verdad. O sea... Los probé... Tengo ya unos cuantos. Pero no se nota una mierda. Así que habrá que seguir subiéndolos. Habrá que seguir mejorando los cañones en lo que se pueda. Siempre en la medida de lo que se pueda. No voy a mejorar los pequeños guerreros. Ya directamente iré sacándome la subasta, ser posible, los cañones. O iré... O iré haciendo el calavera del vudú. Me gustaría hacer un vudú antes de navidades. Incluso lo mismo si me vuelvo loco un día de buceos. Que salga... Cojo los tiros. Relleno. Pegaminos. Me saco lo que pueda el vudú. Pero me saco también... Diamantes. De vuelta, por así decirlo. Un poquito. Del... Lo que habré diciendo hoy es... Me está pillando el cerebro. Sacaré diamantes de vuelta de los mapas bonos. Básicamente. Y... Recuperaré. O no sé si los volveré a reinvertir, por así decirlo. En pergaminos. No lo sé. Lo que voy a intentar a partir de ahora es no tirar sesiones de buceos. A ver cuánto duro. Y bueno. También estuve el otro día que hubo descuento de barcos de pillarme la fragata a por diamantes. Pero es que eso es una tontería. Así que, pues bueno. Habrá que sacárselo así. Yo espero que con el devastador o la fragata... Pueda ir un poquito más ágil a la hora de hacer cositas. Espero. Al fin y al cabo también me ha dado una cosa. Pero no sé cuánta vida diferencia tiene el vergantín con respecto al vergantín de guerra. 6.000 el devastador. 6.000... Bueno, no hay mucha vida, eh. No hay mucha vida, la verdad. Por no decir que no hay nada de vida. De diferencia de vida. Ha salido el cartel. Voy a ir ahora mismo al puerto. Ponemos el cañón a mejorar y así. Poco a poco. Poco a poco. Muy bien, ¿no? Sí. Ahí. Me ha devuelto un eso. Me interesa que me devolviese el cañón, la verdad. Pero bueno. No siempre te van a devolver lo que necesitas. Ahí va. Otro paquetito de munición. Y a seguir. A seguir. También es indeciso de seguir a intentar sacar diamantes para la fuerza de Halloween o pillar la fuerza de Invernal. La verdad que estoy muy indeciso. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas me gustan. Y si os soy sincero, nunca he sido de decidirme por una o por otra. No sé si antiguamente diría mejor una que otra. Convence más la Invernal por el tema de que te da un poquito más de vida. Y al fin y al cabo la de Halloween. Tres cañones arriba, tres cañones abajo. Pues se nota un poquito, pero tampoco es una cosa esencial, ¿sabes? También creo que corría un poquito más la de Halloween y lo de la maldición. Pero... Pero poco más. No sé. Ya lo veré en su momento. A ver que si me dan los diamantes, lo mismo pega el calentón. Y si ponen el descuento, digo, me las compro. Y si no me dan los diamantes, pues no me las compraré. Porque para ir con una fuerza media, así que encima después me va a tardar en salir un año en redondo. Pues para eso prefiero pedirme la de Invernal. Que sí llegaré con suficientes diamantes. Y hasta, por cierto, en invierno también se me abre la posibilidad de sacarme el funde hielos. Que a mí personalmente es un barco que me encantaba. Porque yo era mucho de farmear mucho. Y me encantaba hacer oro. Me encantaba hacer oro. No sé, me ponía mi musiquita en su momento. ACC, Iron Maiden, Scorpions. También hubo una época en la que escuchaba rap. Me dio mucho por el rap. Y me ponía ahí, pues eso, musiquita. Y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Y cuando te vienes a dar cuenta, te comes las patentes como si tuvieses mañana. Mira, una buena razón para hacer lo de las patentes es eso. Que me podría sacar patentes. Y... Ir llenando el clan de oro. O si hiciese falta en algún clan. Si me decido meter en algún clan o no. Pues mira, puedo hacer oro ahí y aportar ese poquito. Porque otra cosa, esto no va a aportar... Defensa de isla va a aportar mínimo. Para que me peguen a mí y para que me peguen a los barcos. Otra cosa... Un buen mapa para hacer oro siendo pequeñitos peñazco. Que es justo el mapa en el que he dejado las misiones. Pero es que con el nivel de barco que tengo... Antiguamente te podías poner... El otro día lo estuve comentando... Bueno, y los dos compis que he conocido... Ya los conoceréis. Ya un día que estamos así un poquito más de relaxing... Y sin... Yo preguntando todo el rato cómo va el servidor y demás... Pues... Les iréis conociendo. Pero a ver, estoy contando con ellos lo del intercambio de calaveras. Voy a bajar el licor para abajo. La fiesta de la calavera. Una cosa que a mí me encantaba. El cambiar calaveras en los mapas... En mapa 3. En esos tiempos la verdad que... A mí me gusta mucho más el PvP de antes que lo que hay ahora. Antiguamente era mucho más fácil el ayudar a un pequeño. El sacar los grandes guerreros. Era ideal. O sea... Yo recuerdo de la cuenta que se hizo mi novia... Un día. Y en esa tarde se sacó la piraña a su cubierta... Y... Y se hizo full gran guerrero. O sea, fue increíble. La cantidad de gente que había allí. Yo nunca me había parado allí. Pero la cantidad de gente que había allí. Haciendo intercambio y demás. Claro, como antiguamente no perdías nada. Y podías ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Pues subías y hacías pbs y calaveras a tu tiplane. Ahora no. Ahora el 80% de los jugadores... Por no decir el 90%. Jugará con Ahab. Y... Arriesgará lo mínimo en calaveras. Para poder ir sacando las calaveras. Para comprarse ellas las sangres. Y los donantes de sangre... No sé si seguirán estando. Yo supongo que sí. Bueno, ahí tenemos un poquito más de oro. ¿Cuánto vamos? 6.300. Y nos queda... Cuarto de hora. No vamos a llegar... Buah. Una vez que tiré en meúto para llegar a los 7. Pero bueno, me la tiro. Ya está. También la otra opción que tengo es hacer las misiones como bien la mente pueda. e ir sacando diamantes de las mismas, la experiencia, los sellos que te van dando y así. Ahora lo que se podría hacer, lo que estoy pensando en hacer es... Debo en el barco que me saque, si el devastador o la fragata. No equipar en la forza de Halloween. Y los diamantes, vale. Invertir en el primer día buceos que hay. Invertir todos en rellenar cuanto antes el... El calavera del vudú. O, en su defecto, rellenar los otros pergaminos. Vas rellenando. Y vas haciendo. Y ya está. Bueno, haciendo. Hacemos las dos vidas. Si es lo mismo, arriesgo y hago la tercera. Nunca me gustaba arriesgar hasta la tercera, pero creo que con este barco va a tocar arriesgar. Va a poder ganar. Y... Haré la tercera. Y... Si me lo dejo a medias por rellenar el vudú, pues a medias. Ya se termina de rellenar en otra tanda. Y ya después de haber hecho esa nimbalada, todos los diamantes que se saquen irán para... Posiblemente el funde hielos. Y... Su cubierta. Y... La fuerza de invernal, a ver dónde la meto. Yo supongo que lo meteré en el devastador. Pero también la tentación del funde hielos no queda tanto. Y el funde hielos para... Para lo que es farmear, es el barco, desde mi punto de vista, el más completo del juego. Tienes la potencia de fuego de 170 a 180 cañones. A la vez que tienes la potencia de arpones... 130 o una cosa así también. O sea, es que es una nimbalada de arpones que puedes llevar. Luego, el bono del oro. Que viene de puta madre para... Para ir haciendo oro de pasiva. Se nota. Es una cosa que yo notaba. Y luego... Y luego... El... El tema de... En el ataque de isla también tienes el daño extra. Que no está mal el daño extra tampoco. Un poquito. Pero bueno, pues mira. Yo que queréis que os llegue al funde hielos. A mí me encantaba como barco. De hecho, fue el primer barco que me equipé. Fue el funde hielos. Luego la hub. Y luego ya el destructor. Bueno, realmente el destructor fue el primero. Porque yo el funde hielos nunca lo llegué a tener terminado. Creo que no. O no sé si fue mi novia la que nunca lo tuvo terminado. Ahora mismo no me acuerdo de cuál era el funde hielos que estaba ahí con un par de cubiertas. O una cubierta era de oro. No es más largo el funde hielos, eh. A veces los trancazos que mete el pirate es increíble, eh. Para lo que es el juego. Los trancazos que mete. Yo creo que de a hub pasaré. Porque es un barco que... A mí me encantaba para las arenas. Soy sincero. Me encantaba la hub. Pero... No me van a dar los diamantes para aquí equiparme tres barcos. Uno pequeñito, el barco grande y el de la hub. No me dan. Es imposible. Entonces pues habrá que priorizar. Habrá que priorizar. Y pues solamente... Si hay un poco de suerte lo mismo podré equipar dos. Con la fuerza invernal. Pero yo creo que como mucho ya podré equipar uno. Porque aprovechando que es invierno habrá que comprar también las... Las placas. Habrá que comprar la sangre. Un poquito de sangre. Unas pocas. Habrá que comprar... No me acuerdo qué más. Creo que había otro consumible más que había que comprar. Pero ya no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. También podemos hacer una troleada padre y comprarnos el barco del desierto este que es azul. No me acuerdo ni cómo se llama. El cordone creo que se llamaba. Te voy a cargarme una troleada de esas y comprarme el cordone, ¿sabes? O comprarme el puño. El puñonario a mí me gustaba mucho. Es un barco que sinceramente me encantaba. La estética, ¿vale? O sea, me encantaba. Pero vamos, yo creo que si era un poco troleada. Oh, 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 la troleada padre. Un paradigma, ¿lo imagináis? No sé. Ahora que seguís centrándose en hacer oro, oro y oro. Ahora mismo es el comer de mi barco. Hacer oro. Cuanto más se haga oro, mejor. No voy a llegar a los 7 millones ni colocado. Pero bueno, tampoco está mal. No ha sido poco. Otra opción es seguir con el bergantín. Pero es que el bergantín, como le falta una cubierta, a la cubierta superior no se le puede meter. Fijaos. Es una mierda. Esos cañones que perdéis, sí o sí. En cambio, por ejemplo, un... Cualquier barco ya de el bergantín para arriba, todos les entran todas las cubiertas. No sé. Habrá que ver cuál barco pillarse. Qué barco ir subiendo. Por cierto, los días 1, ya este día 1 me lo perdí. Pero si no recuerdo mal, los días 1 te ponían días de... De la tormenta, que podíamos pillar el manparo tormentoso. Siguiente día 1, a ver si pudiese tener tiempo y sacarme un manparito. O dos, si se lo pongo también al bergantín. Total. Podría sacar dos. Dos manparos. Cubierta tormentosa creo que no sacaré. No le veo la utilidad. Y... No sé. No sé qué más. Tampoco me acuerdo yo si en los días tormentosos... Recuerdo que estaban los mapas bonos esos. Podríamos ponernos a hacer mapas bonos como un animal, un cosaco ahí. Y sacarnos diamantes. O al menos hacer algo tranquilamente ahí. No sé. Hay bastantes opciones, la verdad. Hay bastantes opciones. Un día 1. Voy comprando eso y me van dando a cero. No está mal. Voy a tirarme la cura y a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. No sé. También habrá que ir jugando los eventos para conseguir las monedas de eventos. Habrá que jugar todos los eventos que se puedan para ver si puedo sacar las 100 monedas de cada evento. De esa manera, me aseguraría las cubiertas. A falta de la cubierta delantera. O sea, que sería la del águila. O creo que había otra cubierta. Pues, cubierta delantera, pero ya tres. La de águila. No me acuerdo ya. Tendría que verlo. Tendría que verlo, la verdad. Tendría que verlo porque ni me acuerdo. 6.700.000. Poco a poco. Curiosidad. ¿Cuántas he hecho? 7. Para el ritmo al que farmeo, no está mal, la verdad. Ya cuando pueda pelatar todo esto de un tiro, la cosa cambiará. Pum, 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 pum. Y ala. Me está pidiendo ganas de un estornudo, así que si de repente escucháis Hachus, allí va. Pues eso. Y bueno, un poquillo más. Puede que me haga otra cartita, así, farmeando tranquilamente, fuera de cámara. Y... Y... Y poquillo más. Lo mismo para cuando se suba el vídeo, ya tengo el devastador. Porque estoy subiendo vídeos con dos días de retraso realmente a lo que juego. Voy con ese adelanto porque me lo puede permitir un día grabar vídeos y ir subiendo uno al día al menos. Así que trabajo por adelantado por ahora. No estoy metiéndome en cuestión de mejorar el vídeo, en cuestión de hacerlo más corto, recortar y demás. Porque... Voy muy justito de tiempo, pero al momento que consiga tener tiempo, posiblemente en las vacaciones de invierno o así, puede que... me meta a ir editando vídeos, recortarlos un poco y ir mejorando un poquito el contenido en cuestión de que no subir vídeos de 40 minutos, sino subir vídeos de 10, 15 minutos explicando lo más importante que ha pasado y demás. Y... Y bueno, por ahora no va mala cosa. El clan lo subiré un día, un día de nivel, curiosidad. Pues... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, yo creo que por aquí. Ahora cuando acabe esta lo cortaré. Y yo creo que me iré para la cama. Sinceramente, estoy cansado. Y poquito más. A ver si va mejorando el barquito poco a poco. Apenas he hecho diamantes. Es la gran putada, podríamos decir. No he hecho nada. 400. No creo que haya 500 diamantes lo que he hecho. No me he fijado cuántos había. Me he fijado en el oro, eso sí. Y no va a llegar al millón en media hora, pero bueno, más o menos estaríamos hablando de que si no hubiese tenido que... que hacer el... este... el cañoncito que he puesto antes más o menos habríamos prácticamente llegado. O sea, no voy a quedar a nada. Lo que pasa es que el cañón consume. Claro está, el cañón es una cosa que voy a ir mejorando poco a poco pero porque voy haciendo el logro y me va consumiendo oro en este caso. ¿Me va a pegar? ¡Uy! Otro pequeño guerrero. Vamos a meter otro cañoncito más. Cada vez que hago uno de estos no lo veas. 35.000 de oro duele, ¿eh? Y ahí lo voy a dejar. Ya lo iré mejorando. Y bueno, para lo que hay de vídeo aquí lo cortaré. Porque para que me veáis farmear todo el rato, pues eso. Aburre un poco. Seguiré farmeando rumbo a por el devastador o la fragata. Todavía no lo tengo al 100% decidido. Yo creo que va a ser el devastador. Y... Voy a ver cuánto me da experiencia esto. ¡Uy, chaval! 500 de experiencias. Subiría en nada los niveles. Pero bueno. Y ya poco más, chicos. Es ir subiendo esto. Ir mejorándolo. Voy a seguir haciendo el taller. Y... Lo mismo hasta dentro de... Hasta que no compré el devastador no hay vídeo del pirate. Porque no tiene sentido que me sigáis viendo farmear ahí como... 430 de spades, chaval. Como un... Cosaco, básicamente. Pero no tiene sentido. Así que ya. Cortaré hasta el devastador el pirate storm. Vale, chicos. Subiré otro contenido a algún otro juego. Lo mismo. Y... Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Dale like. Suscribiros. Comentadlo. Y... Hasta luego. Chao.